Hasta la noche de este sábado, el número de víctimas mortales por los sismos desde el 19 de septiembre asciende a 307, incluyendo los infartos de una mujer de 83 años y otra de 52 en la Ciudad de México. El Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, informó que los decesos corresponden a 169 en la Ciudad de México, 73 en el Estado de Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero y uno en Oaxaca. La mañana de este sábado, la alerta despertó a la ciudad debido al sismo de 6.1, réplica del registrado el pasado 7 de septiembre. El Servicio Sismológico Nacional informó que no es posible conocer si habrá o no alguna réplica de intensidad considerable del sismo de 7.1 registrado el 19 de septiembre, del cual hasta la fecha han ocurrido 39. Incluso podría suceder algún sismo independiente en la misma región, pero destacó que lo más importante es mantener la calma. Las labores de rescate continuaron en todos los puntos donde existen edificaciones colapsadas. Autoridades y voluntarios retomaron las labores de ayuda luego del temblor. Cientos de familias han tenido que desalojar sus hogares debido a los daños estructurales que ha dejado el sismo. El Gobierno de la Ciudad de México habilitó 48 albergues y la ciudadanía se solidarizó y se han improvisado e instalado otros más a lo largo de las 16 delegaciones. Aunque la ciudad intenta continuar con el ritmo habitual, la necesidad de salvaguardar la integridad física ha obligado a suspender todos los eventos públicos y las escuelas públicas y privadas solo podrán reanudar clases hasta que estrictamente cuenten con un dictamen de seguridad estructural. Con información de Víctor Barbosa, Notimex.